Ahora lo siento en el horario de dos horas, mil horas, con traerlo Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero El éxito, vos ya sos una estrella, una estrella roja que todo se le va a girar Si te preguntás, vos no me conocías, si te me cortan el pantalón Vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que yo no sé quién seré Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero